Hola Mentoreros y hola Mentoreras, bienvenidos a mi canal, yo soy Dranginul Duel y esta es la última de las series que tenía pendiente Lo que viene siendo Elsewhere y algunas otras series que tengo Vengo por ejemplo, la de Pokémon Shodon, saben que no es una serie de por si, yo solamente subo partidas de Shodon Don totalmente al azar para Perdón Para divertirme Y Elsewhere, con la serie que yo tenía de Elsewhere, ya la terminé, pero todavía Tengo que cosa, todavía tengo que subir los escenarios restantes para que la gente vea más o menos todos los escenarios de Elsewhere Y claro, la dificultad que pueden llegar a tener Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que viene siendo Este juego, que saben que este juego se hace con cosa Para los que no lo sepan, este juego para poder jugarse se tiene que utilizar el mouse El mouse en cada momento, incluso para seleccionar las cartas, no se utiliza nada más, solo el mouse Vamos a darle a nuestro lado principal y vamos a reanudar, que fue aquí donde me quedé la última vez La bandera de forma de gato que no puedo hacer, que apenas estrené este mundo Mundo, que es la zona La zona rosa, por así decirlo, ya que realmente este mundo es rosa Y es aquí, podría decirse que es el magnolia del videojuego Vamos a ver, que hay aquí Oh, un cofre Vamos a ver, cable ¿Quién está suculento? Cofre Objetos, que obviamente Me da un poquito de paz a traducir en estos instantes Así que, saben que esta serie también la hago con un mole negro Así que, no es como mucha seriedad Lo siento, misterioso enmascarada que me está dando beso Pero, aunque no tenga un avión, no estoy interesado en una chica enmascarada que no muestre su rostro Vamos a ver Puedo irme Vamos a irnos por aquí a ver que encuentro Una niña Y aquí Y tenemos un nada Oh sí, bueno No hay nada por este lado por ahora Porque no sé si habrá en algún momento Algo Otro enemigo Que lo voy a asaltar de forma directa Para que Es más rápido Puto enemigo Puto enemigo Puto enemigo Lo bueno es que Ya estoy casi curada de vida y magia Ok, eso Se vio tan Lo que vuelvo Lo dije en un pasado Y lo vuelvo a repetir Adiós Oh, parece que hay un evento ahí adelante Haría 25 Sí, es un evento Es un concorso de comida Mira Mira Y cuántas veces me pensé Ay Nando, Nando Mira Ahí adelante ¿Qué está pasando? Por un lado está el tipo La cocinera de este lado Y el cocinero del chico Del otro Una chica nueva Un chico nuevo Parece que son Bien Los ayudantes de él La verdad Mis personajes No se enteran De nada Por el concurso De cocina Que está muy atento Y me imagino que estos dos serían los jueces Que obviamente no estoy traduciendo Porque como pueden ver Me da una flojera a veces traducir Y ahora nos vemos detrás Más o menos para ver si Literalmente Pasa algo Extraño Diferente en la competición Y nada Pasa Al parecer la co... Oh, un nuevo personaje Parece que este sería Eh Realmente Los sabones pudieron decidir Cuál de las dos comidas Era mejor Si la del chico O la de la chica Dije la de la chica Así que obviamente Te... La chica Se puso contenta Pero si hubiera dicho El del chico Hubiera dado muy igual Porque hubiera sido Lo mismo Pero me hubiera dicho Que La chica se me hubiera unido Pero Hubiera Escogido Ya No hay más nada En este lugar Pero si Se trata de comida Significa que La chica Tiene que darme Habilidad de curación Hmm Si me dejas escapar Realmente Te lo agradecería un montón Porque todavía Tengo que avanzar Oh Icky Sin embargo No sirve de gran cosa Solo tener a uno Ramba Y lo gusta Con mecanes O sea que Voy a recibir Aún más Daño Me quiero morir Aquí hay otra palanquita Se jala Y se Abre otro Nuevo portal Digo otra Nueva puerta No Parece que no me dejan pasar O sea que me voy a tener que devolver Ay que bien Otra vez Tal nocturna Que por cierto Le voy a poner nuevamente La música Por si la han olvidado No 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 Muy bien, suficiente de música Me encanta la música de esta sección No voy a parar de decirla En gran parte de este desplay Pero me encanta La música de esta zona Y no es porque sea fanático De este tipo de música Sino por el hecho de que Pega muy bien con el ambiente Y además Me dio pegadiza cuando te la pones A escuchar un tiempecito Muy bien Ya que estoy en la pensión Hinata Vamos a curarlas Que tengo que venir Como dije en un pasado Tengo que venir unas 100 veces En total Y debido a que se me reseteó la computadora Los intentos que llevaba Que según mal lo recuerdo Eran 80 Se me han reducido A más o menos la mitad Y se preguntarán ¿Por qué regreso de regreso al primer mundo? Es simple Porque como saben Ya he visitado un mundo Y como ya He visitado un mundo Lo puedo revisar En la zona A ver si hay algún Objeto o arma Que esté vinculado A alguno de los personajes Que según mal lo recuerdo Aquí en este mundo Hay como una batalla Si pero por ahora parece que no puedo activarla Por lo que veo Aquí ya hay un evento Que hay algunos cuantos eventos Que todavía no he activado Incluso a pesar de que Avance un Trace en el juego O sea Todavía tengo que Seguir revisando este Y algunos mundos Para ver Qué objetos y casas He activado Y qué cosas No he activado Ahora que lo noto Si puedo activar un evento Una bicicleta Que es de este tipo Porque obviamente Parece que La tipa De antes Era la novia Y este sería El entrenador Y claro El amigo Aunque Curioso Una bicicleta Para los que no la sepan Los luchadores Le hacen correr En bicicleta Nuevos aliados Y Un agente Del FBI Realmente sería Un detective Vamos a ver Algo más Aquí en la estación De policía Hay un evento Pero no puedo Activarlo Por ahora No dieron Por ahora No sé No quiere decir Que no lo puedo Activar En un futuro Quien es Este Dallita Tampoco Activado Mi evento A ver Una chica Y lo curioso Es que estaba En la mera esquina Otra venta Más Activada Pero se supone Debo regresar El mundo Donde estaba Y avanzar Pero es que Estoy Ya que estaba De paso Obviamente Voy a aprovechar Hacer algunos Eventos Que no he conseguido Durante la serie O sea que Para que vean Que más o menos En alguna parte Yo hago Esos Bad tracking Que no Se ven Ver Ver Para reclutar Oh Aquí hay un amuleto Está acá El amuleto Un amuleto De baseball O sea Imagina que serían Compañeros del chico Que acaba de aparecer Hace unos minutos Y subimos Otro Otro objeto ¿Qué es esto? Ah Tío Tío El tipo de El chaleco Que tenías Es uno de esos chalecos Que se utilizaban Para Más o menos Recitar Los brazos No crean Que no me he fijado Pero Yo me fijo A veces Hasta en los Más mínimos detalles Que En algunos Que Algunos deportes Realizan Porque Hay gente Que realiza Celtas Oh Aquí hay otro evento A ver En esta parte Ah ¿Qué recuerdos Me trae este lugar? Este lugar Fue donde Te conocí Tora No creas Que Algo así Me va A hacer Traer nostalgia A veces Pero bueno Y aquí Está Saco Y claro Mis amigas O sea Dos amigas Dos amigas De Tora C Y Wishio Se han unido Aunque Algo gracioso Del tema Es que Aquí se le ve El cabello Marrón Y en el anime Se le ve Totalmente negro Y el de esta chica Se le ve Un marrón Un tanto clarísimo Cuando en realidad Es rubio En el anime Y claro La ropa de Ushio Es Púrpura Cuando no la ves En el anime Tampoco Es negra Todos esos datos Se los digo Para que La gente Que haya visto Los animes O que tenga Curiosidad Por saber Cosas Relacionadas A los animes Que Aparecen aquí Porque yo Siempre estoy Dispuesta A decir Curiosidades Y cosas De estos El término De respuesta A esto Bueno En fin Ya he hecho Algunos eventos Que había dejado Pendiente Hay más Pero Por ahora Estos que he hecho Serían suficientes Para Lo que viene siendo Este mundo Por ahora Además Que No he avanzado Como dije En la sección Que se supone Que me toca avanzar Y yo Estoy Y yo Como pueden ver Estoy dando vueltas Por donde sea Pero no estoy Avanzando Se supone Por la zona La zona De cosa Del Magnolia Para ser preciso Le voy a mal Magnolia En vez de decirle La zona Rosada Porque prefiero Llamarle Magnolia Que la zona Rosada Suena muy Raro Es decir Zona Rosada A ver Hay algo Por aquí Oh Hay un evento Aquí 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 están Todas las amigas Del chico Este es uno de los Muchos amigas Que me debía Que tenía Que tenía Estivar Wow Una chica Bispolista Y no le queda Nada mal El uniforme No lo digo Por las tetas Por si acaso No lo digo Por las tetas Que sé Que alguno De ustedes Es un mal pensado Que piensa Que Lo primero que voy a hacer En referencia sexual Muy bien Vamos a continuar Por si acaso Hice un pequeño corte Para evitar Que Que mi abuela Hablara Porque no quiero Más una Interrupciones Fortuitas Así Como así No No pasa nada Todavía sigo Creyendo Que papá Que El evento Que me falta Me va a pasar Con el personaje Que tengo Pero bueno Soñar Todavía cuesta Soñar Camino equivocado Hay que dar la vuelta Y bajamos Para acá abajo Y entramos Nuevamente En El tema Que me gusta Realmente Esto es gracioso Cada vez que entra El sector No tuerna Le pongo La música Que me encanta Oh Aquí hay Game Más Muy bien A entrar Adiós Música Más genial Del mundo Muy bien Vamos a Renudar Lo que estaba Un evento Por aquí No Shot test Aquí no hay Elementas Y ahora Me va a atacar Enmigo Oh Uno con capa verde Gordito Gordito Sin embargo No es por ofender No es que sea racista De los gordos Pero Es que Bueno Alguna gente Se sabe que 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 es más Que por lo menos Tiene que estar Tener un balance Entre Estar Gold Y estar Flaco No se ofende A la gente Gold O la gente Que tiene problemas De sobrepeso No se ofenda Realmente No No lo digo Con intención De ofender A nadie A ver Esto es pequeñito Tengo que Atacarlo Si o si Porque sé que Me van a estar Tocando las narices Un buen rato No me falta Vamos a probarlo Y déjame ¿Cuál combinación Me combina más? Vamos a Vamos a hacer La combinación De la fuerza Ahora que Anda Se pueden Invocar Estos Bichos Me imagino Que darían Defensa Mágica Que hará Van middle Me baja La fuerza Y yo Invocados Boxeadores Y me subo La fuerza Que me habías Bajado A tomar Por saco Muy bien Ahora Vamos a Usar Otra Debería Debería Debería